¿Qué sucede cuando prendes en fuego lana de acero? Algo mágico aparentemente. Un grupo de amigos decidieron que querían crear algo visualmente impresionante y terminaron creando un artilugio enteramente nuevo para ayudarles. Al rellenar una batidora con lana de acero y conectarla a una cuerda pesada con un mosquetón, lograron hilar la lana sin riesgo de lesiones. ¿El resultado? Un grandioso y original espectáculo de luces. ¡Suscríbete al canal!